Carlos Delgado, más conocido como El Pera, un hombre muy conocido, valga la reiteración, a través de los medios de comunicación y por muy diversas cuestiones. El inicio de su vida fue muy difícil, fueron años complicados. En los años 70 y cerca de los 80 era un delincuente juvenil, el cabecilla de una banda de jóvenes que robaban en el entorno de Madrid y sobre todo robaban coches. El Pera, Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo fue la vida de Juan Carlos Delgado con tan pocos años? ¿Cómo aprende uno a robar? ¿Cómo decide uno ir por ese camino y no por otro, Juan Carlos? Bueno, la verdad es que quizás el entorno, las amistades y el momento me llevaron a ese mundo. A mí lo que verdaderamente me gustaba eran los coches, conducirlos y desde muy temprana edad ya sabía conducir. Y bueno, pues me metí quizás en el mundo de la delincuencia sin darme cuenta, pero lo que pasa es que el riesgo era elevadísimo. Afortunadamente, a tiempo me salí de eso y aquí estamos. Supongo que hiciste sufrir muchísimo, por ejemplo, a tu familia, ¿no, Juan Carlos? Sí, mis padres han sido víctimas mías, lo han pasado muy mal, yo era muy rebelde. A mi madre le quedaba grandísimo, familia numerosa, cinco chicas, yo el único chico y el mayor, mi padre albañil. La verdad es que lo pasaron muy mal, pero afortunadamente el tiempo llevó a las cosas a donde estoy ahora mismo y con mis padres mantengo una relación estupenda. Es verdad que el tiempo hizo cambiar a Juan Carlos, a El Pera y sobre todo el tío Alberto en la ciudad de los muchachos, un lugar en el entorno próximo al centro de Madrid o en el extra radio de Madrid exactamente, liderado por Alberto, un arquitecto, ¿verdad? Que te ayudó a sobrevivir y a salir de ese camino oscuro. Sí, la verdad es que el tío Alberto para mí es una de las personas más importantes de mi vida, él supo darme los argumentos necesarios para que yo me diera cuenta que tenía que salir de ese mundo. Él, como él dice, él pulió los detalles, las cosas feas e hizo resaltar las cosas buenas. Me supo ganar por los coches, especialmente él fue el que me ayudó en mis inicios en el mundo de la competición y bueno, de querer ser piloto a ser piloto, pues él me lo ha facilitado. Al día de hoy soy piloto probado para todas las marcas de coches que se comercializan en España y soy una persona que estoy muy contenta de haber logrado todo lo que he hecho en la vida, una película sobre mi vida, Volando Voy, libros de diferentes tipos. La verdad es que he vivido muy deprisa y sigo viviendo deprisa. Sí, Volando Voy, la película de Miguel Alba de Alejo acerca de tu historia. Él mismo dijo cuando se presentó esta obra que tu vida, que la vida de El Pera podía dar por a una serie. Bueno, la verdad es que, como yo digo, he vivido muy intensamente, vivo muy intensamente al día de hoy, hago muchas cosas en un mismo día, de repente doy un curso de conducción, de repente voy a dar una charla, soy colaborador y tertuliano en diferentes programas de televisión, tengo mi escuela de especialistas, tengo mi escuela de pilotos. La verdad es que el día se me queda corto y soy una persona que soy muy echada para adelante, de niño quizás por el mal camino y ahora pues yo creo que por el bueno. Bueno, cosas como la que he venido a hacer aquí a Pamplona, se siente uno satisfecho, feliz. Alumnos del Instituto de Huarte, con los que has estado a lo largo de una jornada, de casi una mañana. He estado más de la mañana, he estado con diferentes grupos, la verdad es que salgo muy contento porque he tenido muy buena aceptación. Los chavales han implicado, sabían perfectamente quién venía a verles, habían visto la película, se habían documentado de los libros de mi vida y sobre todo me han hecho preguntas que yo creo que a algunos les aclaran muchas dudas. Y les aporto mi granito de arena de que si se quiere se puede y que igual que yo en los inicios parecía que no iba a tener un futuro, he llegado y he despuntado, pues ellos lo pueden hacer exactamente igual que yo. ¿Y cómo es el camino? Porque el camino tiene que ser duro, ¿no? Estar alojado, por ejemplo, cuando estuviste en la ciudad de los muchachos con 300, 400 niños con diferentes problemas. ¿Cómo se va concienciando una persona a una edad tan temprana de que la vida es otra cosa? Yo creo que lo más importante es, yo creo que desde el respeto, el cariño, se van consiguiendo muchas cosas importantes. La ciudad de los muchachos quizás uno de sus éxitos es que los niños son los protagonistas, están en una ciudad creada y pensada para niños y después unos a otros nos vamos ayudando. Nos vamos ayudando y cuando uno está de bajón y cree que no tiene solución, un problema X, tú le aportas y le ayudas. Entonces, sin darte cuenta, te metes en ese mecanismo y vas cambiando día a día. Lo que pasa es que también depende muy mucho de cada uno de las ganas que tengas de solucionar los problemas, porque tú tenías en cuenta que yo era un problema para la sociedad y para mi familia, pero si yo yo había seguido por ese camino, mal había acabado, mal o muy mal, me atrevo que decir. Desde luego, yo te he escuchado alguna vez, Juan Carlos, que dices que podrías estar en el cementerio o podrías haber caído en las redes de las drogas, fueron los años crudos de la heroína, pero afortunadamente por ahí no pasaste, afortunadamente sigues vivo y muy vivo. Por eso yo lo que pretendo es, es sencillo, es intentar aportar mi granito, mi experiencia, mis vivencias y que vean que si sigues por el mal camino, yo he visto a mis amigos como han ido cayendo y han ido falleciendo. ¿Por qué? Porque siguieron por el mal camino y sobre todo las drogas, pues pegaron muy duros. Ahora hay otro repunte en España, precisamente de la droga, de la heroína, que parece que está empezando otra vez a tener protagonismo. Pues que sepan todos los jóvenes que quien mal empieza, mal acaba y si te metes en ese mundo, entras, pero el salir después es muy difícil y en general cuando sales de ese mundo es que has ido al cementerio, entonces pues valoremoslo. Sí. Juan Carlos, tú que sorteabas a la Guardia Civil, a las fuerzas de seguridad del Estado en muchos puntos, pero por ejemplo en algún recorrido por la castellana en Madrid, seguro, y ahora colaboras con el Ministerio del Interior, con la Guardia Civil. Sí, así es. ¿Qué cambio, no? La verdad es que, bueno, pues el cambio es que demuestra que la sociedad da oportunidades, que aunque uno haya tenido el historial tan sorprendente que tengo yo, pues la Bremérita, en este caso, y el Ministerio del Interior me abrieron las puertas, me ayudaron y sobre todo yo les ayudé aportándoles mi experiencia de conducción. Es una cosa que me apasiona y creo que, bueno, pues cuanto mejor conduzcan ellos, menos riesgos tendremos los demás en caso de una emergencia. Entonces, es sencillo y divertido. Y divertido. Muy divertido. ¿Tienes un hijo? Tengo dos hijos. ¿Dos hijos? Dos hijos. ¿Y cómo están ellos? Tú les has contado tu historia, supongo. Bueno, son todavía muy jovencitos, les voy contando poco a poco, tienen 5 y 7 añitos, ellos conocen muchas cosas de su papá, sobre todo vienen de vez en cuando, les hago partícipe y que vengan conmigo donde yo trabajo, por lo tanto a la tele, vienen al programa de Ana Rosa y, bueno, pues a ellos les gusta, ven cámaras, focos, como estamos ahora mismo aquí, y les llama la atención. Entonces ellos saben que su papá es un personaje particular o conocido y les voy contando cositas y van viendo artículos en la prensa, entrevistas, entonces, bueno, pues sí que cuando les vaya, según vayan creciendo, les iré contando y, por supuesto, les haré partícipe y, lo más importante, tengo una gran responsabilidad que es criar a dos hijos en las mejores condiciones. Exacto. A esos padres que ahora pueden estar pasándolo muy mal, también no sabiendo casi cómo encauzar la vida de sus hijos, ayudarles a poner límites o a que de alguna manera tracen la mejor línea en su vida y no lo consiguen, ¿no? Porque ser padres está claro que no es labor fácil y a veces hay hijos más complicados. Es de lo más difícil que hay. Eso es. ¿Tú qué les recomendarías, Juan Carlos, con toda esa experiencia que tesoras? Yo saqué un libro que se llama Con el peras posible, consejos para padres e hijos, padres que tienen el problema, vamos a ponerlo como en escalones, desde el escalón número uno hasta el escalón número nueve, que sería un nivel ya muy alto de problemáticas. Yo lo que aconsejo a los padres es que los padres sepan respetar a sus hijos y sus hijos sepan respetar a los padres. Que haya una gran relación entre ambos, sobre todo no de amistad, porque no se puede decir amistad. Un padre puede tener mucha amistad con un padre, pero yo digo desde el respeto, desde la educación, desde el cariño. Quizás hoy, esta mañana, cuando estaba en el centro, lo que he notado es que había muchos chavales que las preguntas que hacían todas se lanzaban con la falta de cariño. Y el cariño es gratis, el darle un beso a un niño, el darle una caricia, el darle una chuchón, el darle una bronca. Todo en proporción es a lo que te lleva al final al equilibrio. Cuando tienes el equilibrio, tú puedes hacer lo que quieras con un niño porque los niños son esponjas. Ahora, si eres desproporcionado, no le das cariño y de repente porque haces una cosa pequeña, le sueltas un bofetón, como ha habido algunos casos de chavales que me han dicho, pues lógicamente estás potenciando que al día de mañana tu hijo sea un problema para la sociedad. Le dice una persona que fue rebotado, podríamos decirlo, de colegios, hasta en cuatro reformatorios llegaste a vivir. Así es. Bueno, a vivir no, estaba encerrado. Había cometido delitos y te llevan el tribunal tutelar de menores, por aquel entonces, te llevan a los correccionales y allí estabas y eras un mueble, eras un número, no les importaba demasiado tu vida y entonces yo de todos esos sitios me escapé rápido porque ahí estaba peor que cuando estaba en la calle. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a la ciudad de los muchachos de todos estos centros? Encontré una ciudad, como he dicho, donde yo me sentía a gusto, me sentía realizado, me sentía querido, me sentía protegido, me sentía obligado a tener que cada día ir consiguiendo un objetivo. ¿Aprendíais de alguna manera a gobernaros por vosotros mismos? Efectivamente. Podría ser así, ¿no? Así es. Es muy bonito, es difícil, pero es bonito esta mañana, te insisto, en este centro, Huarte, he recibido muchas muestras de cariño, se han querido hacer fotos conmigo todos los chavales, hemos estado hablando, cada uno me ha contado sus problemas, se me han contado sus inquietudes y han sido muy participativos, me he quedado gratamente sorprendido porque yo ya he pisado ya muchísimos centros en España, hay veces que vas a otros centros que crees que van a ser más activos y al final están cohibidos quizás por la situación, sin embargo aquí han sido muy participativos y hemos tenido una charla muy divertida en la que espero que les sirva y que guarden muchas cosas de las que les he contado que a mí me sirvieron por lo menos. ¿A ti Juan Carlos alguna vez te ha pesado esa etiqueta de delincuente juvenil? Bueno, pues tenemos que ponerla porque fue así. La etiqueta no me ha pesado, no me ha gustado, la realidad, o sea, no me ha pesado nunca pero no me ha gustado porque yo siempre lo he dicho, un niño no deja de ser un niño, mejor o peor pero es un niño y como niño que eres no eres un delincuente, eres un problema, eres un trastorno, eres un malo, eres archimalo, eres el antiejemplo del entorno, todo lo que tú quieras pero que la policía te coja, te ponga unas esposas, te trate como un adulto y te diga que eres un delincuente, eso en mi época a mí me hizo mucho daño Hoy en día han cambiado mucho las cosas y la autoridad, la policía, tratan con otra mano a los niños rebeldes o los niños delincuentes Otra cosa muy diferente ya es un niño que ha cometido un delito de sangre, eso es otra cosa, es diferente, ahí estamos hablando pero el que roba un casete de un coche o roba un móvil o se mete en un establecimiento y roba una chaqueta que tiene 13, 14, 12 años no deja de ser un niño que está teniendo una mala conducta y que hay que reconducir esa mala conducta Tenemos otros casos en España, fue una época difícil, los 60, los 70, los 80 tenemos a el lute, el vaquilla Bueno, personajes que conforman la historia de nuestro país y que la sociedad les mira o os mira a veces con cierto cariño, ¿por qué? Pues quizás porque, vamos a ver, yo en mi caso cuando era niño y era tan rebelde yo no tenía cariño por parte de nadie Hoy en día no puedo decir esa frase, dice millón de amigos, yo tengo millones de amigos, me siento querido, me siento protegido a veces siento la responsabilidad de que la gente cree que yo soy un ejemplo, no, no, yo soy una persona normal y corriente con mis virtudes y mis defectos, la cual lo que he hecho es intentar hacer las cosas bien cuando me he dado cuenta que iba por el mal camino, pero nos quieren especialmente porque ese tipo de cine, el cine kinky es un cine que llama mucho la atención, que gusta mucho, veo la época del Toret, del Vaquilla, el Jaro, Perros Callejeros todas esas películas que tuvieron mucho éxito en el cine, quizás eran unos ídolos con pie de barro, con todos mis respetos porque muchos de ellos hicieron de actores y al final acabaron mal, en mi caso yo no he hecho la película, han hecho unos actores lo que yo sí he contado mi vida y la historia tiene un empiece difícil de un niño que empieza muy mal pero al final termina bien, entonces mi película tiene un poco de mensaje, de esperanza, también en el colegio de arte donde he estado, han visto todos los chavales la película mía, han visto el making of, les he contado cualquier duda que han tenido y bueno, pues hemos estado charla de dos horas contando largo y tendido y me han preguntado lo que han querido Sí, volando voy, esa es la película, volvemos a recordarlo, tú eres amigo de artistas, amigo de cantantes, de músicos, de ministros de su majestad el rey, yo puedo presumir, o sea, yo me siento muy orgulloso de sentirme protegido como he dicho hace un momento y querido, yo puedo estar con el gitano, más gitano de todos los gitanos comiendo su chabolo o mañana estar comiendo, como dices tú, con un ministro esto es la magia de la vida, pero la magia de la vida la tenemos que manejar cada uno lógicamente un ministro no va a comer con un delincuente si es consciente que es un delincuente entonces, en la vida todo tiene un precio y por todo hay que trabajar, entonces yo creo que es mejor el Juan Carlos actual, el pera de ahora, que el pera de niño que no era ningún ejemplo, era un antijemplo ¿Les has dado algún consejo alguna vez a alguna de estas autoridades? Sí, hombre, su majestad el rey don Juan Carlos, el rey emérito, le gustan, como bien sabéis, mucho los coches y bueno, nos hemos dado más de una vez vueltas en el circuito del Jarama y le he dado mis consejos y a él le gusta la velocidad, ahora ya menos por la edad, pero sí que es un gran deportista y después, bueno, pues sí, la verdad es que te escuchan, cuando uno hace algo que sobresale de los demás y que tiene más cualidades, en mi caso sobre al volante, mucha gente me llega y me preguntan y yo doy mis consejos, ¿por qué no? El enseñar es muy bonito Si hacemos una radiografía de este país tan convulso ahora mismo, políticamente, en una etapa de crisis podríamos decir, ¿con qué nos quedamos, Juan Carlos? ¿Tú cómo lo ves? Yo la política, paso de la política, tengo mis opiniones, pero me las reservo Yo lo que creo es que lo más importante en un país es la unidad, el quererse, el respetarse el tener espacio cada uno en su lugar, pero lo que no se puede hacer es lo que está pasando ahora mismo nos tiene a todos un poco... Yo me atrevería a decir que estamos todos alterados porque es una cosa nueva, muy novedosa para nosotros, que puede tener perjuicios para España en general y en particular para Barcelona, pero no me gusta hablar de la política porque no soy entendido Sí, bueno, también estamos en una época de delincuentes de guante blanco Sí, bueno, por supuesto, en mi época estábamos muy encasillados y muy controlados y te ponían el dedo así y decían, este, este y este Y ahora no, ahora no sabes si el que va con un traje es una persona excelente al que va con unos pantalones vaqueros rotos y no sé qué o que tiene un puestazo en una empresa han cambiado los tiempos, los delincuentes se han perfeccionado y quizás los medios, las redes sociales hacen que hoy en día todos salten más en tiempo real y sepamos rápidamente si el jefe de una superempresa ha engañado y ha estafado Entonces, bueno, pues, ¿quién es más delincuente? ¿El que roba un móvil o el que roba millones? Y la justicia final no es para todos igual, pero bueno, no nos vamos a meter en la política que yo prefiero hablar de lo que he venido a hablar De la vida De la vida, me gusta mucho más Una vida complicada, bueno, con una edad tan, tan corta, ¿verdad? Siete, once años, casi cuesta pensar ¿Cómo aprenderías, Juan Carlos, a robar coches o atracar bancos, la verdad? Bueno, pues aprende, la calle es muy dura, es muy selectiva y tienes que aprender con mucha rapidez si quieres ser líder Si no, puedes que lo pases mal y que en el camino te quedes Entonces, el conducir para mí era una cosa natural y fácil Aunque también he tenido que preguntar mis cosas A mis colegas de fechorías Y después, el vivir tan deprisa y salir aereoso Ha sido gracias a un cúmulo de circunstancias Quizás que era el más joven de todos Que no toqué la droga en aquel entonces, la heroína Que se cruzó en mi camino el tío Alberto y la ciudad de los muchachos O sea, la vida muchas veces son momentos y la suerte también existe Juan Carlos Delgado, desde luego, nos cuenta su vida Y está claro que la vida le ha dado una segunda oportunidad Y todas las que vengan, ¿no? Gracias, Pera, por estar con nosotros A vosotros, un placer Conocerte Gracias Y que sigas con tanta energía Gracias, de verdad Nosotros también seguimos con energía contándoles otras historias del día